Esta canción se llama Nunca dudes en la madre La grabamos a vuelto con Iván Iberos y Alejandro Fernández Lleva una semana y tiene más de dos millones de vistas gracias a ustedes Esta noche se la vamos a cantar por la mente en vivo Escúchenla No hay un poco más que eso Si quieres estar conmigo, puedes hacer algo y no me voy a buscar No te siento por el día de la vida que te da Y me mereces no me voy a buscar No es lo que no me voy a buscar A sentir que voy a recibir guardán No sabes lo que quieres Pero lo que ciencia tiene Pero nunca una donjural Pero nosotros secemos que no hay Y no hay un poco de ser Lo que puedes hacer No hay un poco de ser Lo que puedes hacer Es mucho que no te vas a dar Si te podran estaré disponible Lo que puedes hacer que no quiere nadie, no es siempre azul para verte. Un juego de cerca, el mundo es mejor, un juego de esquina, oye. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando vende a mi llorar, contigo te puedes tirar chiquitita. Un juego de cerca, el mundo es el que vale, cuando te dejes sol y te dejes sentir que no eres importante, no sabes lo que quiero, no sé qué te puedo maturarte, no sé lo que ay zoom, no sé qué te parece. Yo lo que tú deseo caer, y lo que p interessante, y laolla de pronto, que está disponible y a de los besos que voy, que te dejes silencio es igual, No sé lo que me alegre, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!